¿Qué es el sueño en que juntos logremos que nuestro país sea pionero en la generación de la energía ola motriz? Las energías contenidas en las olas constituyen uno de los mayores recursos energéticos del planeta y Chile tiene una de las mayores costas de este océano, que de Pacífico no tiene nada, pero de energía potencial lo tiene todo. BAM-2, BAM por brazo al mar, que es este prototipo que ustedes conocen o que vieron allá afuera, es el sexto prototipo que ha ido progresando paulativamente y la buena noticia es que estamos cada vez más cerca de la solución que generará valiosos beneficios para la sociedad. Ya Pedro, Pedro Riquelme, el creador ¿no? del BAM, brazo al mar, cuenta cómo funciona. Bueno, la idea principal de este equipo, digamos, es la siguiente, que siempre cuando hay marejada los equipos son totalmente destruidos, entonces la gracia que tiene este equipo es que cuando hay una marejada tiene ruedas, lo podemos retirar. ¿Ya? Y de esa forma el equipo lo salvamos mientras se reduzca el mal tiempo y una vez que la marejada ya se va, lo volvemos a poner en el lugar y siga generando. O sea, aquí tenéis que tener un vehículo para desplazarlo, ahí tiene la ruedita y se lo sacáis. Ya. O sea, le trae un pronóstico nomás que te diga que en dos días más la cuestión va a estar media brava y la sacan. Lo cuidas pa' que no le pase nada. Ya. El soldado que arranca sirve para la guerra. Ja, ja, ja. Ya. Y el sistema mecánico es muy simple y es como, funciona muy parecido a lo que es una bicicleta. Ya. Las boyas transmiten a un carrete. Esas boyas son dos boyas por alguna razón o no? No, pueden ser más, porque si el brazo fuera más largo podemos poner más boyas. Ah, perfecto. Entonces tenéis las boyas, tienen un tensor y ese tensor llega ahí a unos volantes de inercia. Llega a ese carrete grande verde. ¿Ya? ¿Cuál es ese? Estamos todos en unos rodamientos de trinquete. Esto es igual que una bicicleta, tracciona para un solo lado. Ah, ya. Y para el otro lado queda libre. Y tenéis como un amplificador aquí de... Y ahí tenemos las cadenas que ahí amplifican en ese millón. Ya. Y a su vez ese millón amplifica al otro. Y de esa forma podemos multiplicar un pequeño... Ahí tú ves que el carrete, el poco oleaje que hay ahora, lo está moviendo 4 centímetros. O sea, este es el movimiento que tiene la boya en este momento, ese mismo. Y eso se amplifica acá. Exacto. Y ahí van los... Ahí están los... Hay tres... Ah, oye. Tres generadores. Y aquí se amplifica como una... Oye, N, N. Sí, porque tú estás viendo que se están moviendo 5 centímetros. Ya. Y alcanza a mover todo el sistema. Ya. Imagínate con una ola de un metro. Ya. Porque ahora la ola aquí, no hay ola, debe ser de unos 10 centímetros como máximo. No, ya está tranquilísima la cosa. Claro. Pero ya con ola de enero, aquí puede generar fácilmente los 3 kilowatts que está programado. 3 kilowatts. Ya. Sí, pero este... ¿Tienen claro cuál es la relación entre la potencia generada y las propiedades de oleaje? Sí, todos los estudios los tenemos hecho. Ah, qué bueno. Oye, estoy aquí con Udo y Alex, profesores de mecánica de la Santa María que estuvieron metidos en el proyecto... en el proyecto Brazo al Mar. B-A-M-2. Exacto. Yabo, cuenten. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en términos científicos con este bicharraco? El desafío principal es justamente diseñar un equipo que pueda protegerse en caso de marejadas. elevar las bollas y luego desplazarse por sí mismo hacia atrás sobre el muelle o la plataforma onshore que esté dispuesta. y de esa forma protegerlo para luego, cuando ya se restabilice el mar, volverlo a activar. O sea, bajando las bollas de nuevo, puede volver a aprovechar el viaje. Nosotros hemos identificado que el elemento de extracción energética, que son las bueyas, puede mejorarse en términos geométricos para ampliar el área de contacto y otros parámetros operativos del equipo y así maximizar la extracción energética. Pero, como siempre, con cualquier tipo de prototipo, la ventaja es que ya hay algo físico por acá, que se puede estudiar acá en el área, que ahí, en esa forma, se puede mejorar de a poco y eso ya es el fundamento para generar al futuro un prototipo poderoso. Oye, y ahora, ya que el dispositivo está acá, ¿lo van a tener un buen tiempo para hacer las mediciones, o no? Justamente, lo que nosotros queremos es hacer una conclusión entre métodos numéricos aplicados a la biodinámica, los CFD, ¿no?, para simular las propuestas de mejora para este prototipo y además la validación que requiere eso en un espacio real. Nosotros luego vamos a aplicar esas modificaciones en este equipo, pero tenemos primero que validar las simulaciones y el método con lo que está. Tienen también la ventaja que en ese contexto se puede multiplicar después la ola, pero aquí estamos bien protegidos para estudiar el equipo en una condición más protegida. Ah, perfecto. Entonces, no hay el peligro que se destruya antes de optimizar el modelo y después se puede poner a un lugar mucho más opuesto a la ola. O sea, igual, ojo viojo con la marejada acá porque cuando pegan del noroeste... De hecho... El noroeste es peligro. Sí, aquí, derechito, si vienen de ahí... ¡Tah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!